Chicos, tenemos que hacer algo muy importante. Ya me digo que ya va a venir el... ¡El! ¡El! Bueno, chicos, va a venir el... ¡Glitch! ¿Qué? ¿Cómo que qué? Sí, ya sé que va a venir el glitch. Pero por favor, continúen. Además, tenemos que esperarnos la calma. Además de cuelga otra vez que pasó. Bueno, no importa. Tenemos que pensar muy bien para sobrevivir. ¡El glitch! ¡Del! 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 ¡Supremo! ¡Del! ¡Supremo! ¡Supremo! ¡Glitch! Así que por favor, chicos. Tenemos que continuar para sobrevivir. Así que vámonos para otra casa. Ustedes tienen otra casa porque yo no tengo. Dios mío, yo soy la única de todas las cosas que yo tengo. Además, no soy tan millonaria para tener dos casas. Chicos, por favor, digan algo. Ya sé que te han asustado. Por favor, digan algo. Bueno, está bien, pero yo tengo una casa. ¿Podemos ir al búnker? ¡Oh, sí! Está bien, podemos ir al búnker. Está bien, bueno. Ojalá que no hagan tanto ruido, Dios mío. Me encuentran que... Que está... ¡El bicho! Ok, vamos al búnker. ¡Vamos! Bueno, entonces vamos a... Entonces, entonces... Entonces, vamos al búnker, ¿verdad? Sí, el búnker. El búnker es muy importante. Ya he vivido el búnker. Sí, está bien. Pero estoy muy nerviosa ya que ven. Sí. Bueno, vamos al búnker. ¿Estás seguro que por aquí? Claro. El búnker. Ah, ok. Sí, bailamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya llegamos, este es el lugar No sé mi intención, pero está muy oscuro y el sueño es un hueco sin fondo Tranquilo, tenemos que saltar ¿Qué? ¿Saltar? ¿Cómo que saltar? Chao ¿Qué? Ah, chicos, nadie se tiró el fondo Sí, claro Vamos a tirarnos ¿Qué? Bueno, por si acaso nadie se tira ahora ¡Mir! ¡Sí! ¡Vamos! Es mejor que ya nadie se tire Sí, amiga, mejor que nadie se tire ¿De qué estás hablando? Nada, solamente quiero hacer esto Mira lo que va a ser Ah, ¿por qué? Porque sí Además Además No, ni mi amiga, tengo que ayudarte, obviamente ¿Qué? ¡Esto lo apuesto de no ayudar! Amigos, ¿quién quieres tirarse al pozo sin fondo? ¿Quién quiere tirarse? Ah... Pues, ninguno de nosotros Pero me imagino que te va a gustar tirarte ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Ya vas a ver Se supone que no estoy en un gran plan Bueno, amigos, vamos a tirarnos Vamos De acuerdo, chicos De acuerdo, chicos Tírense Bueno, ya creo que me toca a mí ¿Creador? ¿Crees que voy a sobrevivir? Sí, está bien Tú puedes sobrevivir Tengo miedo Pero lo haré por ti ¿Qué? ¡Lo haré por ti! ¡Ok! Voy a rezar la muerte Chao, no cruel Chao Te cuela que te amo Ay, qué bonito niño Espera Espera ¿Qué me dijo? Es mejor que me voy a saltar Ay, no Ahí viene el glitch Ahí viene el glitch Ay, Dios mío Adiós ¡Me toco! ¡Ayúdame, chicos! Ay, la verdad que se cayeron Ahora De serio No saben que es el glitch Ahora Y ahora Los voy a asesinar a todos Pero primero tengo tres pelos que salgan Mejor Voy a esperar unos minutos Para ver si se asustan No, ja, 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 ja Esperen un momentito Ja Esperen Ah, no, espera Voy a esperar un rato Después se van a asustar Y después la voy a asustar Yo me voy a asustar Ok, bueno Bueno Espero Yuhuu Yuhu Ay Como siempre Aterricé como todo Ah, no, espera Ahí viene alguien Eso no fue Amiga Se lo aseguro Ay, tranquila Ay, Dios Ah, no, espera Viene alguien Yuhuu Para chamba Ja, ja, ja Genial, mira Es una Es una escueva secreta Sí Estamos en un búnker Oh, cierto Ah, no, espera Viene alguien Eso no fue tu manía Que era el plan Ay ¿Qué pasó? Ya mía Me empujaron Solo me empujaste Ya verás ¿Qué? Bueno, tranquila No te voy a asustar Pero nunca más Haces eso Me, me asustaste No siento Es que, es que quería Estar un poco Empujando No siento Ay, está bien Te perdono Pero no hagas eso más Está bien, está bien Está bien Ah, no, espera Viene alguien Me voy a morir Ah, no, espera ¿Qué? Miren, estoy vivo Genial Sí Todos dicen eso Ok Ah 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 Me voy a morir Cállate Estamos en la base ¿Qué? Ay, genial Yo pensaba que era Que era Un pozo sin fondo Ja, ja Ay, nada, bien Bueno Epa ¿Y dónde está el carador? No lo sé Yo pensaba aquí Bajando Qué raro ¿Dónde estaría? Ey, ¿dónde está Bebé? No lo sé Bebé está por ahí ¿Dónde estará Bebé? ¡Waah! ¿Qué? ¿No se van a asustar? No No das miedo Sí, no das miedo Sí Ay, y yo pensando que iban a asustarse ¿Y qué pasa? ¿Por qué estamos aquí? Eh, me voy a estar leche afuera ¡Ah! ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me dijeron? Ahora estoy Ahora estoy Ahora estoy Muerto ¡Ah! ¡Cóndate! ¿Por qué atrás mío? Porque sí Eres la más peligrosa de aquí ¿Qué? ¡Sabe! ¡Sabe! Ay, niño Tranquilo Estaremos bien Me está dando que Liz no esté cerca Esperen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aroférele! 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 ¡Corran! ¡Ayuda! Ja, ja, ja Soy el caidor Y voy a matarlos ahora Porque ya soy el caidor Y yo voy a decidir sus planes ¡Corran, corran, corran! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Espérenme, chicos! ¡Espérenme! Chicos, cuenten mi historia ¡No tienes ninguna historia! ¡No importa! ¡Chao! ¡Tómate! ¡Tómate! ¡No, espera, no! 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 ¡Corran, corran, ahora son dos! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Genial, ahora estamos en un mundo lava! ¡Corran! ¡Ahora cómo llegamos aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, rápido! ¡Esperen, chicos! ¡Ayuda! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Niña tonta, nunca te va a decidir el lech ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corran, ahora son tres! ¡No, Meli! ¡Fa, no! ¡Danda he sido! ¡Na, na, 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 David! ¡Na, na, 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 ha sido! ¡Corran! Niños, ¿verdad? Sí, nunca nos van a atrapar Nunca nos vamos Nunca van a escaparse de nosotros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos estamos viendo más peligrosos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Chicos! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No te mueras, por favor! ¡Por muy tarde! ¡No! 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 ¡Amigo! ¡Abel, corre! ¡No! ¡No, no lo voy a dejar! ¡No lo voy a dejar! ¡Sí, claro! ¡Vámonos! ¡Llega nada de comercio! ¡Miren! ¡Miren! ¡Amar, sí, don! ¡Sanada! ¡Van, ahí sí! ¡No! ¡Mi mejor amigo! ¿Qué? ¡No va! ¡No, no, no! ¡Póngate y matan! ¡No! ¡No! ¿Por qué le dijo a matar? ¡Por qué? ¡Por qué sí! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vayan sin mí! ¿Qué? ¡Oye! ¿Quieren algo de su tamaño, monstruos? ¡Vengan conmigo! ¡Ah! ¡No! ¡Leves! ¡No! ¡No! ¡Me hice! ¡Ay, no! ¡Se va a comer! ¡No! ¡Diños! ¡Ríndanse! ¡Ya somos más que los ojos! ¡Gusten eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Somos más que ustedes! ¡Ja, ja! ¡Corran! 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 ¡Chicos! ¡No va bien! ¡Diños! ¡Aaah! ¡Ni, no he sido! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡No, Gabi! ¡Se convirtió! ¡Vámonos de aquí! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Ah, sí, niños! ¡No tenemos la oportunidad! ¡Ahora son dos! ¡Un niñito pequeño y una chica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Niño! ¡Este es nuestro único final! ¡Así que tenemos que hacer algo! ¡Tengo una idea! ¡Hay que llevarlos a la luz! ¡Ellos no pueden ser transmitidos a la luz! ¡Así que cuando entremos a la luz! ¡Ojalá que ellos no pueden tocarnos! ¡De acuerdo! ¡No pueden salir de la luz! ¡Pero yo voy a salir! ¡Y después voy a entrar para que me sigan y así van a seguirme! ¡Y así! ¡Por fin! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Así que ¡Vamos! ¡Quítate aquí! ¡Ya lo trajimos a la luz! ¡Ahora no pueden acercarse! ¡Niños santos! ¡Vamos a secarnos! ¡Recuerden que no pueden tocar la luz! ¡Recuerden lo que pasó! ¡Hay que quedarnos aquí! ¡Cuánto tiempo! ¡Lo que sea suficiente para que se quiten estas criaturas! ¿Qué son otros amigos? ¡Ah! ¡Vamos a esperar! ¿En serio? ¿Tenemos que esperar todo un rato? Sí, todo un rato ¡Ay! ¡Por favor! ¡Espera a que alguien se acerque! ¡Ok! ¡Para bien! Parece que alguien se acerque! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¿Qué me está pasando? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Ay no! ¡Me está tocando! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Todos los amos se están prometiendo en sí mismos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ay! ¿Todo fue un sueño? ¡Qué raro! Pensaba que era real ¿Me ves? Ya es hora de despertar Oye Sonia que todos estaban con Liz Y sí, está bien ¿Vamos a comer? Sí, tengo ambrados Y todo comenzó en un sueño ¡Ja ja 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 ja!